En principio es la recuperación de la cultura, es el grupo de personas que está recuperando su cultura que tenía hace 500 años y que gradualmente ha venido perdiendo, pero que en este momento estamos recuperando muchas cosas, investigando sobre los distintos elementos que se tenían antes, investigando y recuperando no solo a través de documentos, sino a través de rituales, a través de espiritualidad, a través de las danzas y todo esto entonces configura lo que la cultura actual muestra. Y de una u otra manera, los abuelos se mantuvieron en su cultura ahí, y a pesar de que han pasado tantos años y se han olvidado de muchas cosas, porque también hay que decirlo, sin embargo, cosas como por ejemplo, cosas satálicas, el amor por el amor, el amor por el territorio. En mi historia hay cuatro ciclos que puedo tener documentados de gente que nunca salió en el mundo de acá, los abuelos se enamoraron acá, los abuelos se enamoraron acá, los abuelos se enamoraron acá, y no han salido de hojas, pero yo me salí de hojas para acá, y así cometí como sacrileño. Esta avenida es muy importante para el tema del plan parcial, porque es de las vías que quieren expandir, se supone que esta quitaría el jardín Huarrúa, la ampliación de esta avenida, quitaría el jardín Huarrúa, la casa de cabildo. Digamos que la quema de llantas ha sido una de las afectaciones ambientales más grandes que ha tenido el territorio, el Kimi Pernía, que es uno de los colegios, digamos que el primer colegio dentro del plan parcial, las familias, los padres han denunciado que alrededor del colegio la quema de llantas es tan fuerte que han tenido que cerrar el colegio, por el tema de los niños, por la afectación que han tenido. No hay que olvidar que Bosa en algún momento no era ni siquiera parte de Bogotá, y por temas de desplazamiento empezaron a llegar a Bosa, y digamos que la ciudad se empezó a desanchar. Entonces aquí vemos todos los daños del producto del desplazamiento, la mayoría de las familias que están en estos sectores han desplazado a familias que tradicionalmente vivían acá. No por cuestiones de desplazamiento, de invasión, en algunos casos sí, pero en otros casos porque también las familias han tenido que buscar, digamos, otros lugares para poder habitar. Le vamos a llamar un recuadro fotográfico que es lo que siempre vamos a tener en las cámaras digitales ahí. Entonces vamos a empezar por lo que se llama la ley de la mira. La ley de la mira es algo que es una composición, pues ayuda a llamar mucho más la atención del espectador sobre la foto de uno. Hay que utilizar estos puntos fuertes para poner los elementos importantes que yo quiero resaltar dentro de mi foto de la mira. ¿Cómo es tu nombre? Rosalba Soledad. ¿Y así cuánto perteneces al camino? Desde que nací. O sea, yo soy por medio de mi mami, que mi mami tiene 72 años. Mi mami es prácticamente de aquí en Bosa. Ella nació aquí, los abuelos también nacieron aquí en Bosa. Prácticamente ellos son cabildantes y por medio de ellos nosotros también somos del cabildo indígena.